La televisión más abierta que dice. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravo! Creo que vean los tamanes que acabamos de hacer. Nos metí este nada más para ver cómo nos iban a cagar al microondas. Por dos minutos y medio. Yo lo puedo probar, Mani. La textura está perfecta. ¿De qué es este, Mani? Pruébalo, te va a picar, pica un poquitito porque le pusimos bastante espectacular. Aquí podemos ver el camarón. Aquí me envían el camarón y está cocido completamente. ¡Qué delicia! El chile poblado que le hicimos, por supuesto, estaba rosado. No le tomé mucho sabor. ¿Puedo probar otra vez? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Oye, sí, yo también. Tú fíjense los tamales que tenemos cinco minutos. Como que dice, no quiero volver a probar. ¿Sabes qué? Es muy necesario. Ahorita se los pasamos. ¡Wow! Están disfrutados. Empezamos a hacer tus cosas al corazón. Vamos a hacer estos deliciosos tamales de elote. Y les quiero decir que los voy a rellenar con queso y los vamos a acompañar con una salsa de mutlacoche. Ok. Por ahí yo... Alto. Alto. A ver, chicas. Pon la cebolla. Yo me voy a tardar un poquito, por favor. Yo primero. ¡Ántale! Ahí voy, mamá. La misma cantidad, 250 gramos por un kilo de harina, que está perfectamente colada. Así nada más. Ya la tengo aquí, el polvo de hornear. Entonces ya voy a empezar a integrar. La manteca ya está blanca. Mamá, ¿pueden hacer un flujo de la manteca, por favor? Ya está blanca. Ok. Ahí va, ahí va, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Otra vez, ahí está ya, switchándolo. Perfecto. ¿Miren? ¿Vimos? Le voy a poner la cuchara. Ay, mamá, qué bueno que no, porque si no te has listo mucho, está blanca. ¿Qué vamos a hacer? Cuando quieras que yo cocine, dime para traer una de esas de los hombres medievales, un, este... ¿Cómo se llamaba? Una armadura. Una armadura, Manny Muñoz, que esto salpica. Holgazana. Una de soldador, aunque sea. ¿Cómo vas con esos? Oigan, ¿ya vieron que estos tamales? Es más, la salsa, la que van ustedes a presentar, que el tamal en sí, que es una, es la cocción de la harina, con un relleno de cilantro con queso, quesos manchego. Ay, qué rico. La salsa que están haciendo ustedes es lo que va a predominar, ¿eh? ¿Qué? Si, otra, te voy a poner esos tamales allí ahorita, mami. Por eso. Bien, nada más. Pero yo quiero ver esa salsa que les va a quedar así. Porque aquí también la hicimos ya, traemos lista nosotros. ¿Ya está? Ya está lista, y ahorita Holgazana va a poner tantito aceite aquí. Holgazana va a poner tantito. Esa es la chamba de Holgazana hacer las salsas. Es un experto en ese salsas. Tenemos de todo, ya estamos listos. ¿Vuelve a hornear el día, mamá? ¿Ya están todos? ¿Listo? Ya está todo listo, señorita. ¿Estás esperando? Sí. Oigan, pueden esperarnos. Hay que venderles los tamales, man, ¿y por qué se los vas a regalar? Todo cuesta. Mira nada más cómo se despegan perfectamente. Perfecto. ¿Quieres que te lo cate? Ya están buenos. Este como que no le toma un sabor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y voy a empezar a freír la cebolla, que Holgazana está empezando a freír, junto con el ajo asado. Junto con chile serrano asadito. ¿Listo? Chipote. ¿Cómo le podemos explicar, Holgazana, que está en un programa de cocina? A ver, ¿qué alguien le explica? ¿Qué alguien le diga hasta ahorita? Que está en un programa de cocina. ¡Muy bien rico! Es que yo no sé cocinar, mi niña, ese es el problema. Es que yo ya me la bajé, la bajé esta vez, ¿de dónde? La bajé del escenario a la cocina. Estoy empezando a freír esto, para hacer mi salsa, y la voy a acompañar, mis deliciosos elotes. ¿Está maldito? Mamá, ya también está listo esto, te lo voy pasando. Ok, sí, pásamelo, por favor. Híjole. ¿Alguien se le acaba de caer el pupilete allá atrás? Estoy esperando, mira. Ahí van los elotes. Uy, la peluca. El sabor que tiene, acuérdense de salarlos un poquito más de lo normal, porque en el momento que entran a la vaporera, es como uno, se sale el sodio. Se le baja el sodio, entonces, mira, nada más ponen la sal y las prueban, y dicen, a ver, ¿esto le falta? ¿Sabes qué, mani, mani? Tengo un poquito más de harina. ¿De harina? Ok, vamos a hacer la cocina. ¿Me dan harina para tamales, por favor? Yo voy. Voy a agregar en este momento los elotes para hacer mi salsa. Voy a agregar el jitomate asado, chile chipotle al gusto, y el pasote, el pasote picado finamente. Aquí está. Yo le voy a integrar un poquito más, ya nada más para darle la consistencia. Y tengo huitlacoche, huitlacoche, o huitlacoche, de las dos formas, está perfectamente, bien dicho. Huitlacoche, exacto. Y yo lo tengo aquí, y le voy a preguntar algunas preguntas rapidísimo a Adriana acerca del huitlacoche, porque se ven, me acaba de sorprender, yo pensé que lo usábamos desde hace muchísimos más años, que hace un siglo. Vente que no, en la época del Códice Florentino. Vente para acá, vente para acá, ya que está aquí, se vea para bravo. Es importantísimo conocer, es importantísimo. Es una sorpresa para todos, si bien el ingrediente es precolombino y ha estado con nosotros desde siempre, desde que se desarrollaron todas las variedades de maíz que tenemos, en la época precolombina no lo usábamos comestiblemente. El Códice Florentino nos dice que era una enfermedad del maíz, como lo es, en efecto. Claro, es una enfermedad, por supuesto. Y que pensaban, desde luego, que era perder una mazorca, que era una gran pérdida. Sí, claro. Entonces, realmente, siempre la comida ha venido del estrato más popular hacia arriba. Y en la época del porfiriato, que había también carencias, desde luego, alguien decidió cocinarlo. Y con la combinación natural, un quelito como el lepasote, y ya existía la cebolla que hoy comemos acá en México, y ha sido la combinación idónea. Hay las sopas, hay las salsas, hay el guisadito para el taquito, para la quesadilla. Tenemos 100 años comiéndolo. Sí, exactamente. Una variedad maravillosa. Y con esta salsa que estamos haciendo con Guitlacocho, y vamos a acompañar estos deliciosos tamales de elote. Pero ya que estás aquí, porque seguimos haciendo elote, es mi mamá. Espectacular. Le encanta a mi mamá, le encanta hacer tamales y postres, es lo que a los demás le guste en la vida. Espectacular. Mira qué bonito desliza, mira nada más, y el que tiene oficio, tiene oficio. Le gusta, y me parece que traer a la persona indicada es maravilloso. Yo los podría hacer igual que ellas, pero les quiero dar su lugar. Claro. Así es bien. ¿Qué tal me la saca de la manga, chicos? No, perfecto. Y esta concepción del salseado, Muñe, a ver si estás de acuerdo, es muy michoacana. Totalmente. Es muy purépecha. Totalmente. Totalmente, porque el reino purépecha era en lo que hoy es el estado de Michoacán. Sí. Y ellos acostumbran, todos estos tamalitos que usan tanto los uchepos como las corundas, van salseados. Sí. Sí, porque el tamalito es seco, en la realidad es seco. Es seco, exactamente. Mira, el gazano no se lo está comiendo tan seco, ¿eh? Hija. No, 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 bueno. No le gusta que brinque, pero qué tal para el pipirín. Exactamente, lo mismo que le digo, pero bueno, ya sabes cómo es. Y la verdad, que bueno, me acabas de dar una muy buena información. Yo no sabía, fíjate, que a partir de ahí también usamos salseados los tamales. Ah, más del concepto purépecha. En el norte, acuérdense que nos dicen que somos coditos, pero el tamalito es chiquito y flaquito. Es el más delicioso de todos los tamales. Por lo menos de menos culpabilidad. Sí, exacto. Pero es que si te fijas, es una embarrada de... ¿Embarradita? Así, miren, así se los voy a hacer porque mi mamá los hacía. Ándale. Mira, nada más lo que ocupas en tu cuchara. Así, así. Eso es. Lo pones, lo distribuyes. Así es. Sí, señor. Un poquito corazón. Y le pones una cucharada de un buen picadillo norteño o de carnita. O de carnita puerco, guisada con chileano. Miren, miren, se hace el tamalito chiquitito, chiquito, así, y lo metes a tu vaporera en 20 minutos. Están listos. Ay, eso es una codera tremenda. Hay uno de dedito, hay uno de dedito. De dedito, sí, pues exactamente de dedito. Oye, Adriana, aprovechando que estás aquí y a lo que realmente veníamos, me encanta que me estés dando tan información porque la gente te lo agradece muchísimo. No, no, no. Aunque seamos metiches, pero ser metiche te llega a lograr mejores cosas. Pero yo porque soy un poco intensa, antes de perdonar, pero no podemos dejar de hablar de las roscas, ¿no? Claro que no, la rosca debe estar importante, ¿no? Sí, no, no, no. La rosca, yo estoy muy enojada y tengo que compartirlo. Ni modo que me den el foro. A ver, sí. ¿Cómo no me voy a enojar y van a estar de acuerdo? Que los almacenes y los supermercados empiezan con las roscas de Reyes en octubre y con el pan de muerto en agosto. En septiembre, exactamente, pero es posible. La rosca de Reyes es una construcción social, siempre decimos, para compartir. Así es. Siempre es un día previo o el mero día de los Reyes. No se come el día primero, en el día 31, ni en noviembre. Se come solamente el 5 y el 6 de enero. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Pero es parte de la comercialización de estas empresas tan grandes. Ay, no, hay que sacar todo. Y la gente es la que tenemos la culpa. No tanto las empresas. Es como la gente que le molesta a los vendedores ambulantes. No les compren. No les compren. Si te molesta comprar rosca de Reyes hace dos meses, no la compres. Déjenselas. Déjenselas de verdad. Entonces, los vamos a invitar a ellos a que se vendan nada más por temporada. Se hagan el día 5 todas las roscas que requieran para vender. Y la rosca tiene significados. Por eso es un pan ritual. Es un minuto nada más porque si no... Pan ritual. Las coronas se hacen en corona porque es compartida. Es una vocación de la corona también de los reyes. Los reyes magos están enterrados en Colonia, en Alemania. Hay dos versiones. Si viene de Alemania o si viene de Francia. Y los frutos secos de colores son la evocación de las joyas. Y el niño dios, por supuesto, es escondido porque es el descubrir al niño dios donde lo vas a encontrar. Y por eso es el festín de encontrar un niño dios. Ahora tenemos 35 niños dioses en las roscas. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Antes eran de cerámica, los nuestros hoy son de plastiquito. Y los ponen después. Eran de porcelana, de cerámica y porcelana, claro. Y siempre comida ritual. Siempre en familia, desde luego acá lo acostumbramos con chocolate. En España lo acostumbran con chocolate. En Francia es ahora una pasta de... Y ahora les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario.